Las dejo con la señorita Gabriela Reynaga, un aplauso por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Reynaga, soy presidente de ISACA Capítulo Guadalajara. ISACA es la Organización de Profesionales de Tecnología de Información número uno en el mundo. Tenemos presencia en 140 países, más de 180 mil profesionales de tecnología de información están inscritos y entre varias de nuestras actividades está la promoción de certificaciones en tecnologías de información y varios de los marcos de referencia que muchos de nosotros utilizamos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Belisario Contreras, quien es el Program Cyber Security Program Manager de la Organización de los Estados Americanos. Belisario tiene más de 10 años de experiencia en temas de ciberseguridad, desarrollo de tecnologías, ha influenciado ampliamente en la preparación y desarrollo de políticas de seguridad en América Latina y el Caribe. Sin más, los dejo con Belisario, quien nos va a compartir mucha información acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Hola, hola. ¿Ya tenemos audio? Sí. Gracias, Gaby. Muy buenos días, tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero decirles, bueno, soy de Colombia. Actualmente estoy radicado en Estados Unidos por mi trabajo con la OEA. El día de hoy voy a compartirles un poco lo que hicimos un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre si América Latina está preparada o no para afrontar los asuntos de ciberseguridad. Como verán, soy muy joven, al igual que todos ustedes. Empecé desde hace varios años trabajando en la OEA en estos temas. La gran diferencia posiblemente es que no soy técnico. Trato de entender a los técnicos, lo cual a veces es bastante complejo. Mi background es de administrador de empresas y mis estudios de maestría o de posgrado son en estudios latinoamericanos con un énfasis en seguridad de gobierno. Pese a esto, quiero decirles que su labor es completamente importante en el mundo del Internet of Things y en el mundo de la ciberseguridad. Y necesitamos más gente como ustedes y también necesitamos que entre los técnicos y los no tan técnicos nos comuniquemos de una mejor forma para hacer de este mundo un poco más ciberseguro. Un pequeño disclaimer, y es que esta presentación, este título personal, nada de esto involucra directa o indirectamente a las organizaciones a las que vaya a mencionar ni a ninguno de los aliados. Nuevamente, queremos agradecer a ISACA por facilitar nuestra participación y estar hoy acá con todos ustedes. Conocimos a ISACA hace... bueno, ISACA... perdón. ISACA es mundialmente conocida desde hace muchos años, pero tuvimos el agrado de formalizar un acuerdo de cooperación el año pasado porque una de las cosas que hemos identificado en este nivel de preparación o mejor, empecemos a decir de no preparación en América Latina es la falta de profesionales certificados con conocimientos técnicos y habilidades técnicas que sean certificadas. Por eso también les hago un llamado de atención y los invito a ver a organizaciones como ISACA y a otras también porque posiblemente ustedes tengan conocimientos técnicos que son muy importantes en su vida. Pero, si ustedes no tienen el papel o las certificaciones que los respalden es muy difícil también avanzar en la vida profesional. Eso se lo digo como experiencia personal, profesional. Miren este punto de vista de certificaciones y de educación formal como un punto importante en su vida tanto para temas de seguridad, temas de desarrollo cualquier otro tema que ustedes necesiten pero mírenlo y no lo vean como algo como algo de producto que puede ser pasajero. ¿Qué es lo que hace la OEA en temas de ciberseguridad? La OEA actualmente trabaja en el desarrollo de estrategias nacionales talleres, ejercicios, CERTs, equipos de respuestas a incidentes de ciberseguridad así como promovemos el nivel de concientización en la región y en los países. ¿Por qué hemos hecho este reporte, el último reporte, bastante comprensivo? Primero surgió una necesidad también del Banco Interamericano de Desarrollo que necesitaba datos tangibles con indicadores muy concretos en el que se pudiera monitorear el desarrollo de avance de los países. Ese es un primer esfuerzo que nosotros esperamos también seguir realizando y en la experiencia en anteriores ejercicios. Nuevamente, esto quizá no es lo más técnico pero es importante que la comunidad técnica también entienda de indicadores y de temas políticos. Si no se entiende de indicadores y de temas políticos a nivel nacional y a nivel regional es muy difícil también que nosotros podamos proponer ideas que puedan cambiar nuestra sociedad. Una de las cosas que hemos estado tratando de impulsar es cambiar el enfoque de la seguridad, de ciberseguridad desde un punto de vista técnico desde un punto de vista meramente de seguridad nacional a un enfoque de desarrollo económico y social. Para esto, ustedes necesitan definitivamente saber realmente cuáles son las necesidades que las sociedades presentan y necesitan. Este reporte, que se encuentra completamente disponible contó además con otros apartes y contribuciones del Foro Económico Mundial, del Consejo de Europa de la Fundación Getulio Vargas del Centro de Estudios Internacionales que está en Estados Unidos y comprende la totalidad de los países de América Latina y el Caribe que son los miembros de la OEA. Para darles un poco del backstage de este proceso todo empezó con un acuerdo entre la OEA y el BID fue un proceso bastante tedioso o demorado empezó con una actividad en octubre del 2014 Microsoft incluso nos apoyó inicialmente en el desarrollo de todos estos indicadores Posteriormente a esto, nos encontramos con la Universidad de Oxford y Oxford ayudó con toda la parte metodológica en la cual nos unimos para desarrollar un modelo de madurez que también es completamente abierto y fueron tres o cuatro semanas intensas de trabajo definiendo o bajando a tierra este nivel de madurez Para desarrollar esto se necesitaron además de ir a hacer visitas técnicas a diferentes países investigación de escritorio por todo nuestro equipo de trabajo en Washington un proceso de validación por diferentes expertos mundiales de la herramienta de aplicación que se utilizó y bueno, como todo demasiado prueba y error Esta es una línea de tiempo más o menos de qué es lo que qué es lo que cuesta hacer un reporte regional de ciberseguridad no es sencillo incluso diciéndolo con la experiencia que tiene nuestra organización tanto técnica, política y el goodwill fue un proceso bastante demorado desde mayo del 2004 hasta marzo del 2016 fueron dos años de intenso trabajo para lo que se podría decir un documento se dirán ¿vale la pena? para nosotros la respuesta es muy sencilla sí, vale la pena porque eso es al final lo que va a delinear las políticas públicas las dimensiones que se midieron y eso es muy importante nuevamente se los se los insisto para para aquellas personas que de pronto quieren enfocar sus esfuerzos para ver cómo cómo transformar la sociedad son en la parte de política y estrategia cultura y sociedad educación marcos legales y tecnologías se evaluaron cinco niveles de madurez desde inicial hasta dinámico todas las definiciones de estos se encuentran en línea tanto en inglés como en español lo pueden ingresar a observatorio ciberseguridad.com y encuentran todo todo esto por país y así es como como se ve incluso el el sitio web pueden ver todo eso y empiezan a si desean comparar y ver los diferentes los diferentes indicadores ¿cómo cómo es el cómo cómo se ve el reporte el reporte es acá y este es por ejemplo en el caso de de México lo que lo pueden ver en el en el en el en el sitio en el sitio web muy importante esto se hizo involucrando al gobierno actores privados y civiles no es simplemente que fuimos a a un actor y le pedimos ¿qué piensas tú de esto? lo otro no fue un proceso en el que tratamos de ser bastante inclusivos una de las cosas que van a encontrar allí es por ejemplo la 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 cómo está la respuesta a incidentes de la región una de las de las organizaciones que nos apoyó con esta información fue el foro de incident response teams van a encontrar este número de equipos de respuesta pero también van a encontrar que aunque por ejemplo hay un ser que se encuentra por ejemplo en la policía federal que es el ser MX de pronto de pronto este ser no se puede comparar con algún otro ser mucho más pequeño en otros países nuevamente por el nivel de madurez el nivel de recursos y las idoneidades de cada país estos son otros estudios que hemos hecho anterior le comentaba ahorita antes a otro colega que todo empezó por esto este reporte que empezamos en el 2013 con Tren Micro fue bastante desafiante para serles honestos nos da un poco de nervios colocar el sello institucional a un reporte regional de estos más aún en el 2014 que fue mucho más detallado realmente esto está completamente disponible y nos daba un poco de temor por el peso que tiene la organización y por los datos que nos confiaban todos nuestros Estados miembros afortunadamente estos reportes han sido muy bien recibidos y hoy en día todavía lo vemos en los medios de comunicación citando cifras y de cierta forma cambiando la forma de pensar del usuario final y de los desarrolladores de políticas sobre el tema de ciberseguridad estos son algunos datos que sacamos del último reporte sobre infraestructura crítica por cierto vamos a hacer otro nuevo estamos empezando a trabajar con Microsoft ahora en el desarrollo de un documento de buenas prácticas sobre la protección de infraestructura crítica y pueden ver números que son bastante preocupantes todos indican que hay o incremento el número de incidentes se mantiene igual que los incidentes se vuelven cada vez más sofisticados el tipo de ataques que reciben todas estas infraestructuras críticas que recordemos se dicen infraestructuras críticas porque dependemos de ellas para el día a día son como el sector financiero las comunicaciones hospitales plantas de energía entonces no hablamos simplemente de instituciones que podrían tener menor impacto en nuestro día a día esas son las políticas de pronto más comunes que se ven en estas infraestructuras y algo digamos de pronto positivo es el nivel de confianza que se puede encontrar de estas infraestructuras hacia el gobierno lo vemos positivo porque al menos hay una buena disposición de parte de estos actores a desarrollar a desarrollar o aportar para el desarrollo de estas políticas pero ¿qué estamos haciendo? bueno este es nuestro marco de acción político digamos que nuestra estructura constitucional en que es lo que trabajamos esto me parece importante que lo vean esos son los países con los que tienen estrategias nacionales de ciberseguridad actualmente adoptadas Colombia tiene van a ver 2011 y 2016 porque Colombia en el 2011 adoptó su primera política y la revisó este año este año se llama incluso política de seguridad digital lo mismo Trinidad y Tobago y Panamá en el 2013 Panamá por ejemplo su enfoque es más en infraestructura crítica y Jamaica que fue el segundo país en el Caribe en el 2015 con estos países estamos trabajando en estrategias nacionales de ciberseguridad más Chile Chile está por un proceso ellos van por un proceso más independiente pero han ido trabajando en eso de una buena forma ¿cuál es la importancia de tener una estrategia nacional de ciberseguridad? la importancia fundamental es la la posibilidad de definir los roles y las responsabilidades de cada una de las instituciones y al hablar de instituciones no hablamos simplemente de instituciones gubernamentales sino también de instituciones privadas académicas y sociedad civil la mayoría de estas estrategias nacionales incluso venimos esta semana estábamos en Guatemala con quien empezamos este proceso sugerimos y pedimos a los países que todos los actores claves estén involucrados porque desde el usuario final hasta el congresista tienen incidencia en la materia de ciberseguridad a nivel nacional entonces tratamos de que este tipo de políticas o estrategias sean lo mayor inclusive entendemos también que México está desarrollando una política nacional una estrategia nacional desde el CNS y pues esperamos que también se pueda avanzar en ese sentido sobre talleres misiones de asistencia técnica este es uno de nuestros fuertes hacemos talleres de buenas prácticas ejercicios por ejemplo ahora en dos tres semanas tenemos el primer campamento de verano en español en ciberseguridad completamente gratuito lo vamos a tener en León en España en asociación con el INCIBE esto nuevamente fue algo que ofrecimos completamente gratuito a todos los ciudadanos de las Américas la OEA incluso estaba dando un incentivo para que los seleccionados fuesen a ir y vamos a reunir a 200 personas en León hasta el 10 de julio por ejemplo otra oportunidad que tenemos es se van a realizar los International Cyber X que es la segunda edición de ejercicios en línea son unos ejercicios de gestión de crisis que el año pasado reunió 300 participantes los invitamos a registrarse también en esto a los ganadores o a los equipos que ganen esto se les invita en octubre a que vayan a una actividad que se llama ENICE que se realiza también en España y son cosas que están a su disposición ustedes lo pueden a través de la cuenta de OEA barra cyber en el twitter lo pueden ver están todos los anuncios y hay una lista de suscripción también en la que pueden recibir todos estos llamados nuevamente esto es completamente abierto y gratuito nuestro interés es fomentar las capacidades de ciberseguridad a nivel regional y ustedes son el pilar de todo esto generalmente 4.500 participantes se benefician de esto al año perdón desde el 2003 ahora estamos alrededor de los 1.000 2.000 al año y esperamos seguir incrementando este número ahorita hablaba de los ejercicios se hacen también ejercicios nacionales y regionales y este y bueno ahora con el CiberExcel en 2015 acá está la información 300 regional 300 participantes 45 equipos 21 equipos y es solo un día los CERTS mencionaba los CERTS antes son unos equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad este ha sido uno de nuestros principales filares desde que se fundó el programa invitamos a que hayan cuantos CERTS puedan pero por supuesto a que existan en coordinación con el CERN que en este caso está el CERMX en la Policía Federal es importante que hayan CERTS académicos como lo está en la UNAM el UNAM CERTS que hayan CERTS privados como sabemos que en México lo hay pero también que empiecen a especializarse CERTS en el sector financiero en el sector energético y entre sí que se empiecen a haber CERTS coordinadores como por ejemplo lo hay en Estados Unidos está el ICS CERTS que es el CER que aglutina a todo el sector de las infraestructuras críticas es una muy buena oportunidad tener nuestros equipos de respuesta además que se da un un buen un buen apoyo tanto para el gobierno como para el sector privado y para ustedes que son jóvenes es una muy buena idea de emprendimiento este año se lanzó una guía de buenas prácticas está completamente también disponible esto lo desarrollaron los colegas del CER UI con apoyo de colegas de México de Colombia y de diferentes países les sugiero dar una revisada en qué es un CER en qué consiste los diferentes tipos de servicio y por supuesto completamente disponible a lo que a cualquier inquietud en este momento ya casi para finalizar estamos interconectando a todos estos equipos de respuesta a través de de una red hemisférica y lo que se va a tratar es de facilitar la comunicación que es muy complicado entre entre los países diverso debido a a la cultura marcos legales políticos la sensibilidad de la información se quiere proveer de alertas tempranas se quiere proporcionar un espacio de encuentro en el que estos equipos puedan de pronto encontrar información de una forma más fácil y tangible y después desarrollar otro tipo de iniciativas que les permitan avanzar sus capacidades esto es como luce el portal que se está desarrollando por ejemplo Diego es una persona que trabaja conmigo y acá van a estar todos los usuarios todos los países foros de servicios alertas esto es por ejemplo un ejemplo de los early warnings que se están dando porque queremos ya irnos un poco más a la acción que a las políticas porque también entendemos que hay gente sedienta de información y en nuestros estados miembros también hay técnicos sedientos de información y necesitan un apoyo más importante esas son por ejemplo las guías y ya para finalizar en el tema de awareness que aunque no lo crean o posiblemente sí otra cosa de las que hemos identificado en América Latina y el Caribe es que hay una falta de campañas de concientización en América Latina y el Caribe en materia de ciberseguridad en algunos países donde la hay las campañas de concientización no son coordinadas los mensajes son completamente dispersos y lo que al final termina traduciéndose es que en vez tener al usuario final mucho más concientizado lo terminamos es confundiendo más sobre el uso de las tecnologías hay una campaña que se llama Stop Think Connect o Para Piensa Conéctate con la cual nosotros nos hemos aliado también desarrollamos un toolkit para desarrollar campañas de concientización con Trinidad y Tobago incluso se desarrolló una estrategia de educación en materia de ciberseguridad y nuestra propuesta también para para México y otros países es empezar a coordinar esfuerzos y a tener un mensaje coordinado en materia de ciberseguridad esto es un mensaje de Oxford en el que dice bueno la OEA del BID fue la primera organización en el mundo en tener este estudio ese análisis de manera tan profunda a través de todo el mundo pues ellos son unos partners también nos sentimos bastante orgullosos por este esfuerzo y nada acá están nuestros datos como siempre decimos estamos a a su servicio y creo que tenemos algún tiempo para interactuar y responder a preguntas que puedan tener muchas gracias y si no las hay mejor Belisario yo creo que una de las cosas que yo he platicado contigo es como los jóvenes podemos podemos y me voy a nos porque también estás tú podemos llegar a apoyar a la OEA en algunas campañas algunas cosas para poder llegar a hacer temas de ciberseguridad no sé si nos puedes compartir un poquito eso nada sobre todo en el tema de este es uno de los principales temas el tema de concientización hay diferentes diferentes canales primero sería bueno agruparse no simplemente decir soy yo el joven contra el mundo sino también estar seguro de que yo contra el mundo nunca voy a poder sino empezarnos a agrupar por ejemplo tienen la oportunidad de participar en el Cyberex que es algo completamente gratuito y allí tienen la oportunidad de interactuar no solo con otros jóvenes sino también con gobiernos sector privado y demás les permite capacitarse y demostrar sus habilidades técnicas tanto con sus pares jóvenes estudiantes como también mostrarse con digamos con otras personas que están en otras posiciones ya pronto más adelantadas en su vida profesional esa es una otra sería muy interesante también tener agrupaciones de jóvenes que estén interesadas en realizar tipos de campañas de concientización una de las cosas una de las campañas que a mí me llamó mucho la atención es en Colombia que la promueve que es promovida incluso de parte del gobierno es que los jóvenes van incluso casa a casa enseñando a aquellas personas que no saben cómo utilizar la tecnología hacer el buen uso de tecnología para nosotros sería bastante interesante ver si hay una agrupación o un grupo de jóvenes que se quiera hacer eso eso es otra posibilidad ahora mismo posiblemente vamos a empezar un proyecto con un banco con un banco desafortunadamente en este momento México no es uno de los beneficiarios pero esperamos lo sea en el futuro pero eso no quita de pronto que también puedan buscar la posibilidad de buscar un enlace allí en la que buscamos es a través del conocimiento en ciberseguridad de capacitar y certificar a jóvenes sin ciberseguridad buscarles oportunidades en el mercado laboral a través de pasantías y a través de esto incidir en el desarrollo económico y social de esos jóvenes de esas familias y de esos grupos sociales o sea hay diversas posibilidades nosotros estamos proponiendo ideas y tratando de abrir espacios para no solamente para la gente de gobierno por ejemplo tenemos el bootcamp en España en el que van 200 personas también abiertos para jóvenes van algunos jóvenes pero también necesitamos que vengan ideas hacia nosotros que nos pongan a pensar y que nos reten desafortunadamente a nosotros obviamente tenemos ciertas limitaciones pero en la mayoría de los casos tratamos de que con creatividad poder 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 trabajar de alguna u otra forma hola nosotros venimos de un CERT de aquí de la Universidad de Guadalajara que estamos pues construyendo en CUSEI y nosotros nos interesan las campañas de concientización sobre todo con nuestra comunidad inmediata que es la misma universidad el resto de estudiantes de otras carreras pues que no están tan familiarizados con la seguridad y la ciberseguridad mi pregunta es ¿cómo le hacemos nosotros para coordinarnos con las asociaciones oficiales? no sé policía federal gobierno del estado es muy fácil nada yo creo que de nuestra parte yo lo que veo es que hay muy buena disposición para las instituciones oficiales hay incluso un grupo de ciberseguridad en México pero si no encantado si no tienes el contacto directo encantado de ponerte en contacto directo además si hay un ser académico acá en la universidad de Guadalajara además los invito a que participen del ejercicio que se va a hacer ahorita en julio no creo que sea tan complejo y más que con las instituciones oficiales también te sugeriría ver de pronto con otras instituciones académicas en otros países en las que puedas tener también intercambio de conocimiento y buenas prácticas porque el problema de seguridad cibernética no es un tema que sea simplemente actores internos generalmente todos los incidentes vienen de afuera y para esto se requiere un holistic approach un enfoque holístico transversal y transnacional y para eso necesitamos también hablar con diferentes actores entonces te digo también no solo mires acá adentro sino también afuera y con mucho gusto hola de lo que comentabas que se va a hacer el bootcamp en España con el INSIVE es algo que yo he estado siguiendo bastante desafortunadamente en México en la ciudad de México la comunidad que está dispuesta a compartir lo que sabe es muy reducida sabemos quienes si lo hacemos personalmente en mi caso yo lo que hago es ir a escuelas fue una idea del señor Andrés a compartir lo que sabemos tanto a padres de familia como a chavos pero el problema con el que nos enfrentamos es que no todos están abiertos me he topado yo con escuelas que te dicen sabes que no puedo sacrificar mi clase de educación física por una clase de redes sociales con seguridad aparte de que en el caso del distrito federal quienes llevan el contenido de ciberseguridad de protección de datos lo llevan y lo acercan pero con un precio muy muy elevado que hay quien los pueden pagar hay quien no lo pueden pagar y en una comunidad que carece de la información de ciberseguridad como hacemos nosotros para justamente llevar a todos o con quien nos acercamos a algo muy parecido con quien nos acercamos para llevarles a todos a lo mejor si se puede gratuitamente o a un precio muy muy bajo contenidos y contenidos de calidad no contenidos que sean replicativos si a ver primero no te desanimes que la puerta te la van a cerrar en la cara n veces no sé a ti a mi si trabajas con Andrés a mi me la han cerrado n veces me la siguen cerrando todo el tiempo pero a los obstáculos te tienes que hacer tienes que superarlo y hacerte más fuerte ¿no? porque es lo que te va a hacer es lo que te va a hacer ganar experiencia segundo es complejo el tema de educación es muy muy complejo creo que se necesita bastante creatividad desafortunadamente no hay recursos para eso creo que la respuesta te la estás dando tú mismo hay que buscar forma de que sea con bajo presupuesto y que tenga una llegada bastante alta nosotros estamos ahorita mismo analizando también esto que tú dices de la cómo llegar a la educación básica a todos los colegios pero igual hay otra te invito también a trabajar en asociación con otras personas con otras organizaciones y tratar de tener redes de voluntarios y demás que se puedan hacer hay bastantes organizaciones con las con las que tú lo puedes hacer y ante todo no te desanimes y si esa escuela no te recibió ve a otra o si no ve a otro lugar en donde posiblemente vas a encontrar a estas personas que una persona que pronto no entiende la importancia de esto no quiere decir que vaya a frustrar todas tus tus intenciones no permitas que eso suceda ¿alguien más? ¿tú verás? creo que estamos ¿no? ok ¿ah? ah sí yo no tengo un problema vamos a pasar señorita Gabriela a decir unas palabras por favor gracias en respuesta fíjese curiosamente la última parte era para presentar qué certificaciones y qué es lo que está haciendo ISACA a nivel internacional y también ISACA capítulo Guadalajara porque somos una asociación que certificamos en temas de ciberseguridad ya lo que comentas tú es cierto es una certificación es muy cara sin embargo este año bueno nos encontramos en Portugal y ahí se anunció que vamos a apoyar a estudiantes y maestros de ingenierías y relacionados con tecnologías de información por eso les pedimos que se acerquen a ISACA ISACA ese es nuestro sitio internacional pero síganos en redes sociales a ISACA capítulo Guadalajara existen becas para la certificación en ciberseguridad eso que tú estás buscando lo hay y está aquí en Guadalajara tenemos ya el programa también abierto y hay becas o sea una certificación que te puede costar 300, 400 dólares creo que ahorita estamos queda en 50, 60 dólares bastante accesible y déjame decirte que es una certificación de talla internacional con reconocimiento y los mejores materiales que puedan existir de verdad este bueno a nombre de ISACA capítulo Guadalajara Belisario te damos las gracias por haber estado aquí y acompañarnos sabemos que venías muy casado y este unos viajes largos un gusto estar con todos ustedes y de verdad que muchos ánimos muchos éxitos y a su servicio gracias Belisario y gracias a todos ustedes no olviden seguirnos hay becas disponibles ciberseguridad y si está al alcance de todos ah el panel esta tarde 4 de la tarde panel de hay un panel ciberseguridad el señor Belisario Contreras Andrés Velásquez y Juan Carlos Carrillo aquí los esperamos nuevamente hoy a las 4 de la tarde de acuerdo ah y aquí se los paso ya sus demás avisos parroquiales no se vayan viene otra plática se llama legislación políticas públicas y tecnología impartida por Alejandro Hermosillo David Gómez Álvarez Aleira Orozco y la moderadora Vegona Lomelí no se vayan por favor gracias por ver el video